Hola a todos, bienvenidos al ciclo de lecturas de Radio Al Alma. Yo soy su anfitrión Alan Ramírez. Para el programa de esta semana tomaremos los colores uruguayos para homenajear a uno de los más grandes escritores sudamericanos, Mario Benedetti. Benedetti fue poeta, ensayista, novelista, dramaturgo y periodista. Entre sus reconocimientos tenemos el premio Cristo Botev de Bulgaria, el premio Llama de Oro de Amnistía Internacional, el premio León Felipe, la medalla Aire Santa Marina por el Consejo de Estado de Cuba y la orden al mérito docente y cultural Gabriela Mistral por el gobierno de Chile, entre otros. Entre sus múltiples obras literarias encontramos La tregua, Andamios, Crónicas del 71, Pedro y el Capitán, Cotidianas, Primavera con una esquina rota, Genio y figura de José Enrique Rodó y el poemario La casa y el ladrillo, por citar algunas. En esta ocasión les presentamos una corta selección poética que esperamos se desagrado. Antes de comenzar los invito a suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo, igualmente déjenos sus comentarios, nos dará mucho gusto saber sus opiniones. Hasta pronto. Táctica y estrategia Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte cómo sos. Mi táctica es hablarte y escucharte y construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Viceversa Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo, y también viceversa. Piedritas en la ventana De vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana. Quiero avisarme que está ahí esperando, pero me siento calmo, casi diría ecuánime. Voy a guardar la angustia en un escondite y luego atenderme cara al techo, que es una posición gallarda y cómoda para filtrar noticias y creerlas. ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas, ni cuándo mi historia va a ser computada? ¿Quién sabe qué consejos voy a inventar aún y qué atajo hallaré para no seguirlos? Está bien, no jugaré al desahucio, no tatuaré el recuerdo con olvidos. Mucho queda por decir y callar y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido. Que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana. Abriré la ventana. El sur también existe. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras. Con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre dispone. Recurre al fruto amargo de los que otros deciden. Mientras el tiempo pasa, y pasan los desfiles, y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite hay hombres y mujeres, que saben a qué asirse aprovechando el sol, y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas. Con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Corazón, coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo, amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor. Tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga, no. When you're smiling When you're smiling, ocurre que tu sonrisa es la sobreviviente, la estela que en ti dejó el futuro, la memoria del horror y la esperanza, la huella de tus pasos en el mar, el sabor de la piel y su tristeza. When you're smiling, the whole world, que también vela por su amargura, smiles within you. Mundo No vayas a creer lo que te cuentan del mundo. En realidad, el mundo es incontable. En todo caso es provincia de ti. No vayas a creer lo que te cuentan del mundo. Aún los que te aman mienten, probablemente sin saber que mienten. En la vigilia te sentirás lejano, testigo de tu mundo desde el mundo. Sin nubes de tu aliento en los cristales, la humareada del hombre se elevará en la noche y no sabrás de dónde viene el fuego. Pero la expectativa te volverá humilde. En el mundo, el abismo es un oficio. Las preguntas en vano, una vieja costumbre y los desatinos, marca de abolengo. No vayas a creer lo que te cuentan del mundo. Ni siquiera esto que te estoy contando. Ya te dije que el mundo es incontable. Ustedes y nosotros. Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar con sábanas, qué bueno, sin sábanas, da igual. Ustedes cuando aman, calculan interés, y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros cuando amamos, es como renacer, y si nos desamamos, no la pasamos bien. Ustedes cuando aman, son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa, y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos, es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman, consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos, sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman, al analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos, sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar, con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual.